¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Contame tu impresión, sé que estuviste leyendo las declaraciones, acceso a algunas partes del expediente, ¿cuál es tu primera impresión después de esta semana de declaraciones indagatorias? Esta semana en la justicia fue la importante, más allá de la búsqueda, ¿no? Bueno, entre todos, después van a poder escribir un libro que se va a llamar Lo que no hay que hacer en una investigación penal. ¿Por qué? Porque, a ver, yo entiendo que al federal le tocó la peor parte porque tuvo 13 días la fiscalía de provincia, que fue un desastre, toda la investigación, porque no hubo investigación, o sea, no hicieron ninguna de las medidas preliminares del ABC que se debe hacer ante una desaparición. Claro, ¿como cuáles? Primero, esto lo que deja claro es que cuando desaparece un chico o una mujer lo tiene que hacer el federal, ir de mayor a menor, tomarlo como el peor delito, empezar a investigar el federal y tomar las medidas de los secuestros de los celulares, tratar de cerrar el perímetro del lugar, buscar las huellas, usar los perros para todo el tema de lo que es odorífico, o sea, los colores con los animales, pero no se hizo nada de eso, se empezaron a secuestrar los celulares después de los 10 días. Se les permitió a ciertos testigos como Laudelina manejar la investigación y ir desvirtuándola a su conveniencia, y realmente fue un desastre. O sea, no, 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 después veo que se suman, que algunos... A ver, yo tengo, estoy convencido, lamentablemente, uno es padre, de que este chico ya no está con vida. O sea, realmente es muy difícil que en 36 días, los que tenemos un poquito de experiencia, sabemos que tener una persona secuestrada es muy difícil, requiere guardias permanentes, una inteligencia, una infraestructura, y más cuando es un nene. Un nene de 5 años. Entonces, lamentablemente, mi opinión es que ya este chico lamentablemente esté fallecido, y ahora lo que queda es tratar de encontrar un cuerpo, la investigación, los culpables quienes fueron, y que paguen por lo que hicieron. Que no es menor, ¿no?, esto de la edad de Loan, porque un chico de 5 años, siempre hablamos de un secuestro para vender un bebé o para entregárselo a una familia a un bebé, tiene que ser un bebé que ya no tenga memoria, que sea un bebé muy bebé. Y en el caso para un tipo de explotación laboral, sexual o lo que fuere, tiene que ser una persona más grande también, no un nene de 5 años. Pero totalmente. Pero, o sea, lamentablemente, cualquier persona, obviamente, a ver, un delincuente roba un auto, sale la alerta, a nivel nacional, ¿qué hace con el auto? ¿Se lo va a quedar? No. Lo descarta. Claro. Y esto es el crismo. Entonces, recordemos que quien lo haya tomado, lo toma como una cosa, no como una persona, no como un ser humano. Entonces, que a los 36 días esté con vida el chico, y las posibilidades son casi nulas. Y lo único que veo es gente diciendo, no, porque la investigación se está haciendo, buscando el chico a ver quién lo tiene, y el otro da recompensas, a ver si me parece que no va por ahí. Me parece que a esta altura la investigación tiene que ser seria, me parece que el juzgado está terriblemente comprometido a nivel de que no va a poder volcar después, asignarle un rol a cada uno en el momento de los procesamientos, y los abogados, obviamente, van a hacer la defensa que corresponde, y van a tener mucho con qué trabajar. Nulidades, pedidos de libertad, o sea, digamos, la realidad es que varios de los que están detenidos van a terminar recuperando la libertad, pero por falta de pruebas, porque la prueba se pisoteó, se dejó que se borre, que se dé vuelta, o sea, claro, viva la PEP. Claro. Leonardo, vos leíste la declaración de la Odelina, recién hablábamos con Mónica Chivín, sobra defensora. Gran parte de la declaración, sí, 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 una gran defensora, gran parte de la declaración son preguntas de fiscalía que tienden a extraer a la detenida una opinión, que ella vuelca la opinión. ¿Para usted qué pasó? Para mí, tal o tal... A ver, la autoridad civil está dentro de la detenida. ¿Eso sirve para algo? A ver, ella tiene que ser políticamente correcta porque está dentro del sumario, y hay cosas que no le puede decir porque tiene que defender a su ahijado procesal y está perfecto. Ahora, los que somos fuera del mazo, que somos el joker, te podemos decir que vos no le podés preguntar como juzgado ¿qué opina usted de lo que pasó? No, vos lo que tenés que hacer es buscar que el indagado pise el palito, meta la pata. Entonces, vos tenés que hacer preguntas incisivas de acuerdo a todo el resto que tenés recolectado y ir al hueso con eso a ver qué te dice y tratar de ponerla nerviosa y que... Tratar de quebrarla. ...que diga la verdad o que te quiebre. Entonces, vos no le podés preguntar la opinión. La opinión se la podés preguntar a un médico legista, a un perito, de qué piensa de determinada cosa. Pero vos, en una indagatoria, no le podés estar preguntando ¿y usted qué piensa? ¿qué pasó con el nene? Otra cosa, 35 páginas tiene el... de pruebas de que se les lee, o sea, se les achaca al momento de tomar la indagatoria se puede leer todo eso. Y vos lo lees y ni siquiera lo dan como probado. Dice, habría, podría, todo potencial. A ver, cuando la fiscalía te achaca un delito, te dice, señor, ¿a usted se lo acusa qué? el 13 de junio la ciudad tal realizó tal y tal y tal acción y se lo da por sentado, ¿se entiende? Claro, claro, claro. Entonces, tú lo ves ahí, habría y no lo sabemos, o sea, realmente, muy cuidado de los felices. A esta etapa de la investigación, ¿alcanza para un... para el procesamiento? ¿Tiene 10 días, ¿no?, para procesar o no en la justicia federal? Tiene 10 días para procesar y después... ¿Alcanza con lo que hay? No, yo creo que no. ¿Va a la guerra a varios? A ver, tenés un montón de diputados, vos le tenés que dar una participación y un rol a cada uno y qué pruebas tenés en contra de cada uno de ellos. Vos no los podés englobar a todos en toda la prueba y decirle, bueno, todo esto que le leí a todos. No, porque no es la forma, o sea, cada uno tiene que hacer el camino del delito, tiene que hacer la acusación desde que comienza hasta que termine y de que se lo acusa puntualmente y dentro del código de fondo que es el código penal. Entonces, no la tienen fácil, Y en definitiva... Porque, más vos tenés un abogado como el doctor Pierri, que es excelente abogado y ni hablar de la experiencia que tiene y te va a dar vuelta como una media, porque es lógico, porque te va a decir, no, a ver, para... O sea, yo tengo mi opinión formada del señor Maciel, independientemente de quién lo defenda, porque los abogados hacen una defensa técnica, Maciel para mí no tendría que haber estado en la policía ya de antes, del momento que se acusó de un abogado de una asunto interna. O sea, ahí del vamos, ya ese muchacho no tiene que estar en policía. Y menos en un cargo de comisario. Y también hay que estudiar ese sobreseguimiento que tuvo. Entonces, ya es raro que a un policía con esa acusación se lo manda castigado al 9 de julio para que sea el que maneja el pueblo, porque es la realidad. Entonces, pero yo no creo que el juzgado en este momento pese, porque las pruebas más fuertes que tienen son los perros que sintieron un olor, pero no tenés un indicio vehemente de una prueba, semiplena prueba acusatoria que a vos te pueda permitir un procesamiento. obviamente el juzgado siempre tiene el poder y dentro de ese poder que tienes tiene el poder de seguir procesándote y tirando de la cuerda, pero se te va a caer en el juicio. O sea, eventualmente, por más que vos puedas tenerlo detenido, en el juicio, ¿cómo se lo vas a achacar en el juicio? Cuando se reproduzca todo, ¿cómo lo reproduces? Claro. Claro, claro, claro. Leo, un placer, mi amigo. Gracias, muy claro. Gracias, gracias como siempre. Es interesante escucharte. Leonardo Sigal, abogado, penalista.